Buen día Barranca Bermeja, me encanta saludarlos una vez más, estar aquí con todos ustedes en este su programa a pedir de boca, caramba, hoy es juernes, juernes, porque ya llega casi, ya se acerca el gran fin de semana, la semana se fue volandito, se fue súper rápido, pero bueno, gloria a Dios porque estamos aquí nuevamente con todos ustedes aquí en a pedir de boca para que aprendan a hacer esas recetas bien ricas, bien deliciosas, que todos los días les traemos a todos ustedes aquí de 10 y media a 11 de la mañana, por supuesto a través de enlace televisión, quiero de entrada mostrarles mi pinta aquí para que Paulita porfa me haga un paneíto, porque miren esta pinta tan bella, tan hermosa, esta blusita aquí tipo, no sé, campesinita, con goleritos, bien bella, por supuesto, y este jean, gracias a Mi Uma Boutique, que se encuentra ubicado en la calle 49, número 17 y 28 de la zona rosa, así que mujeres, si ustedes quieren vestir así algo fresco, algo casual, pues no le den mente, váyanse para Mi Uma Boutique y visítenlos en la zona rosa. Y ahora sí, me voy entonces a trasladar por aquí, porque resulta que ya mi querido compañero Sergio Andrés Silva llega al set de A Pedir de Boca, y hoy está la receta súper dulce, súper rica, súper deliciosa, pero Sergio, pico por acá, ¿cómo merecen? Diga, queridos televidentes, Dios los bendiga a ustedes también, una vez más acá con ustedes en su programa diario de A Pedir de Boca, hoy vamos a tener una receta a pedida de los televidentes, otro postre. Otro postre, sí señor, porque los televidentes lo pidieron, caramba, otro postre hoy aquí en A Pedir de Boca, y por lo tanto veamos entonces la receta del día de hoy. Postre con helado frito rebozado en temperatura. Ingredientes. Dos porciones de helado de molde. Tres fresas. Un banano. Cien centímetros de zumo de naranja. Veinte centímetros de crema de leche. Veinte gramos de azúcar. Hierbabuena y pimienta al gusto. Para rebozado en temperatura, una yema de huevo, cien gramos de harina de trico, agua fría, aceite para freír. Bueno, y ahí está entonces nuestro queridísimo postre del día de hoy, o sea, está súper rico. Delicioso, Rochi, es un helado, comerlo de forma diferente. Pero eso yo iba a decir porque, ¿cómo así que el helado se frita? Sí, sí, sí. Un helado frito, caramba, eso no lo he visto yo, y por lo tanto, vámonos manos a la hora para poder observar cómo es ese cuento. Primero que todo, ya tengo atemperando el aceite. La idea es que tiene que estar suficientemente caliente para en el momento de echar el helado rebozado, de una vez dore, coja consistencia. Pues usted lo ha dicho, un helado frito, la idea es que no se vaya a derretir. Ok, perfecto. Primero que todo, vamos a hacer la tempura, que es el rebozado que vamos a usar para esta ocasión. La tempura, caramba. El recetario ya lo dijo. Vamos a usar 100 gramos de harina. Ajá, que equivalen a cuantas cucharadas. Exactamente, unas cuatro cucharaditas. Ok, perfecto. Cada cucharadita más o menos 25 gramos. Ajá. Ahí me adiciono hasta un poquito. La ñapita, la ñapita. Sí. Vamos a utilizar la yema del huevo solamente. Yo te la parto por aquí. Solo vamos a utilizar la yema. Solo la yema. Sí, señora. Solo la yema del huevo. Bueno, ahí de pronto toca con cuidadito sacarla. Hay muchas formas de separar la yema de la clara, Roshi. Ajá. La idea era que al partir el huevo, quedara en un centro, en una mitad de las cáscaras, la yema. Ok. La idea es no adicionarle la clara. Ah, yo lo destapé todo completico, caramba. Retiramos acá. Pero bueno, ahí le hicimos la corrupción. Para esta preparación es solo esto, harina con huevo y la idea es usar agua a buena temperatura, fría. Uh, y está bien fría porque tiene estallelito. Sí, así que ya saben que es completamente frío. No es necesario con un batidor. Esto tiene que quedar espeso. Ajá. La idea es que quede consistente para cuando adicionemos el helado. El helado se puede utilizar específicamente los que tienen cubierta de galleta. Ok. Va a ser muy difícil de pronto utilizar una bola de helado o algún helado que no tenga cubierta de galleta. Puesto que apenas se saca del empaque o de su cajita, el helado va a tender a derretirse, ¿no? Bueno, mientras tanto los televidentes en casa ya saben que se pueden comunicar con nosotras a través de nuestra línea de participación 620-2412 para que marquen ya y se comuniquen. Aparte de todo, que miren, la receta del día de hoy está súper deliciosa, súper dulce, súper riquísima. Y diferente. Y diferente. Y aparte de todo, que es con las tres venos. Buena, bonita, barata y vamos a agregarle la leche para ponerle sustanciosa. Sí, sí. Muy sencilla y económica. Sí, sí. Esta es la tempura. Es el rebozado oriental japonés. Con esto hacen muchas recetas, muchas preparaciones. Pueden ser vegetales en tempura o langostinos o camarones a la tempura, el rebozado. Ok, ven. Yo voy a abrir por este lado los helados. Los helados, listo. Los helados. Esta que es la cubierta del helado la vamos a dejar ahí a un ladito. Tenemos el aceite acá ya calientico. Vamos a prender este otro fogón para de una vez estar haciendo la salsa. La salsa que va a acompañar el helado va a hacer una reducción de jugo de naranja. Una reducción de jugo de naranja. Ya el recetario dio la cantidad. Con crema de leche. También allá nos dio nuestra productora la cantidad. Yo ya por aquí tengo los helados. Le adicionamos pimienta. Sí. Que es un toque picantico. Y la azúcar. Pero espérame un segundito porque yo me fui para atrás y yo no le presté atención que fue todo lo que agregaste en el sartén. Entonces, vuélveme a repetir. Bueno, vamos a hacer una reducción de naranja con crema de leche, azúcar y pimienta. Ok, cuando hablamos de naranja es el zumo, ¿no? El zumo, el zumo de naranja. Esto va a quedar muy delicioso. Pues esto queda espesito, untuoso. Ahí ya con la temperatura va reduciendo. Y lo que vamos a hacer con las fresas y el banano es adicionarlas. Para que cojan temperaturas, se adapten a la calor y con eso vamos a presentar al final el helado. Bueno, voy pelando entonces el banano o los bananos. ¿Estos hay que hacerles algún corte o...? Sí, los vamos a cortar. Podemos hacer diferentes cortes y ya no hay problema. Acá ya, para mirar la temperatura del aceite que vamos a utilizar, con la cucharita podemos adicionar. Y mira, tiene que una vez subir, casi que ni que llegue al fondo de la sartén. Es como cuando ya uno sabe que el aceite está listo, ¿no? Sí. Ok. Permítame, sacamos esto por acá. Esto sirve, estos grumositos que se hacen también con la mezcla, sirven para decorar. Para decorar e incluso hay personas que lo utilizan para hacer sushi. Ok. Recuerden que esta es una preparación japonesa. Sí. Entonces, esos grumitos, como la masita que queda flotando por ahí, la utilizan también para hacer sushi. Ok. Pero, entonces, vamos a recibir a Silvia. ¿Silvia? Sí. A Silvia que se encuentra en línea conectadita con nosotros a través del 620-2412. Silvia, ¿cómo estás? Silvia, buenos días. Ay, se fue Silvia. Bueno, ya saben que como Silvia, ustedes pueden intentar, los queridos televidentes, así que a conectarse con nosotros a través del enlace de televisión. Ahora sí, vamos a recordar cómo fue que hicimos la... La témpora. La témpora. Bueno, solo se necesita la harina de trigo, la yema de huevo, no la clara, solo la yema, y agua bien atemperada, bien fría. Bien fría. Entonces, si es posible, de pronto, del día anterior, horas antes, para hacer esta mezcla, llevar a la nevera la harina de trigo, queda también muy chévere. Oh, sería otro truquito. Sí. Bueno, por este lado, ¿cómo debo hacer el corte de los morales? Si quiere, córtalo en rodajas, la mitad y la otra mitad diagonal. ¿Es decir, así? Sí, la mitad en rodajitas gruesas, gruesas. La idea no es que quede delgado, porque al tocar temperatura se va a ablandar muy rápido. Ok. Y aquí estoy entonces haciendo... ¿Este también? Eh, pero diagonal. Ok, así. Sí. Ajá. Yo corto este por acá, para hacer dos presentaciones, como siempre. Sergio siempre tiene pendiente las dos presentaciones. Corto esto en diagonal. Bueno, ya aquí tengo el corte. Así, pongámoslo acá. Ajá. Y la fresa. Igual la fresa es para decorar. Ok, ¿se le quita la conchita a las maticas? Como es para decorar, se le puede quitar, si lo quieres dejar también. Ok. Entonces, como quiera. ¿Y ese corte de las fresas son cómo? También como lo quiera hacer, si lo quiera hacer en rodajas, en diagonal o en láminas a lo largo, para que queden de pronto viéndose la forma de la fresa. Recuerde, como le he dicho y como le he dicho a los televidentes, que la decoración nace en el momento. Ajá. Ayer escuchaba a mi compañero Wilson que les comentaba que también nosotros, como cocineros, no traemos la preparación o la receta montada como tal, en el momento nos nace presentarla. Entonces, eso es ya ingenio de cada cocinero, en este caso de las amas de casa, como quiera montar la preparación. Bien, estoy aquí terminando. Sí, acá vean, acá ya va tomando reducción, voy a adicionarle otro poquito de crema de leche. Sí. La crema de leche es la que nos va a dar el cuerpo, la consistencia de la salsa. Y ya el aceite está con la temperatura ideal. Ok. Entonces vamos a hacer lo del helado. Permítame, Roche, si quieres me pasas el helado. Ajá. Bueno, cuando hablamos del helado... Esto tiene que ser rápido. Sí, porque este ya se está inclusive... Sí. Ok. Que es lo que les dije al principio, tiene que ser... Y empezamos a como a bañar el helado en... Sí, de pronto acá acabé de hacer algo que no sería lo correcto. La idea es que esto se tiene que pasar primero por la harina de trigo en crudo. Ok. Entonces si quieres dejamos este de segundo, nos ensucie el aceite. Ah, y ese se rebosa. Sí, es como un apanado normal. Ok. Entonces, para que cubra las partes del helado. Ahora sí. Y ahora sí, vean. Va a quedar más consistente todavía. Y la temperatura del aceite tiene que ser bastante alta para que apenas toque el aceite. Bueno. De una vez coja color, consistencia. Y no permita que el helado se nos salga. Bueno, ya saben los ingredientes en casa que cualquier helado platillo que ustedes compren es indispensable para esta receta, para este rico postre. Y el paso es entonces rebanarlo o rodearlo de harina. Posteriormente lo pasamos a la tempura que fue la mezcla que preparamos al inicio. Y lo empezamos a cubrir y posteriormente ya lo pasamos entonces a la sartén para que se empiece a fritar. A freír. Acá como al voltearlo se nos descubre un poquito. Lo que hacemos es rectificarlo de. Ok. Dejamos que coja ahí fuerza. Mira, al voltearlo acá con la sartén de pronto lo raspé. Voy a pasarle aquí un... Voy a pasarte aquí un tenedorcito para que lo puedas. Ya, esto no toma mucho tiempo. Es solo que, vean ahí ya está crocante y consistente. Entonces la idea cuando usted está comiendo es cortar y vas a tener el centro fundido del líquido del helado. Mira, acá también ya, si quieres le apagamos a este fogón. ¿Es este? Sí, ese es. Y mientras tanto, entonces, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial chileno? Y ya regresamos con el paso a paso del rico y delicioso postre que estamos preparando hoy en A Pedir de Oca. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Número 1936 Barrio El Parnaso Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad También encuentras filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2196 Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería Los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan Todo Pan, el amigo del panadero ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución Pauta de alto impacto Digital Publicity La evolución de la publicidad Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios Encuéntranos en la carrera 13, número 4964 Barrio Colombia Bueno, esto es a pedir de boca y ya nosotros estamos por aquí empezando a pasar acá nuestras... Sí, Rochi, acá ya hicimos la preparación de los helados Voy a poner esto por acá atrás Bueno, yo vi que tú ahorita mientras estábamos en la pausa acabaste de agregar unos bananos ahí Sí, a ver, esta ya es la salsa como tal Entonces la idea es adicionar bananos y las fresas acá Si quieres me colaboras y terminas de echar los bananos y las fresas Con la temperatura que tiene la salsa, la naranja, la crema de leche Es más que suficiente para combinar con la salsa Permítame, traigo una cuchara Y vamos a un ladito porfís Eso Pues ya esto queda acá a temperatura Queda untuoso, queda cremoso Y terminamos con unas hojitas de hierbabuena No sé si me colaboras con la hierbabuena Las vamos a picar Solo las hojitas La hierbabuena es un tipo de menta Que usamos en la cocina Mientras están ahí ya los helados En la cocina en la que están ¿Ya no hay manera de que se derrita para nada? No, se puede estar manejando dentro de la cobertura de la tempura Un derretido interno ¿Es una hojita de? De hierbabuena Que es la idea Que es la idea Que cuando se corte el postre Pues sea cremoso, sea untuoso Que sea agradable al paladar Acá de pronto voy a adicionar otro poquito de zumo de naranja Para que no me quede de pronto tan espeso No importa que ya no se esté... No, ya la temperatura Si no, si pongo más a temperatura se me va a derretir mucho la fruta Ok Entonces acá Y el toque diferente que vamos a hacer es un poquitico de pimienta ¿Qué van ustedes? De pronto las televidentes van a decir fruta con pimienta Sí, eso precisamente era lo que me quitaste la palabra de la boca Porque eso precisamente era lo que te iba a preguntar Caramba, ¿cómo se mezclan vegetales y todo ese tipo de cosas con los dulces, con las frutas? A ver Rochi, desde que iniciamos esta temporada les he dicho a las televidentes, a ti Que la comida o la cocina ya está todo inventado Lo que hay es que hacer algo diferente, innovar De pronto las personas dicen no, mezclar esas cosas hay que arriesgarse los sabores Obviamente pues uno como cocinero y con la experiencia pues tiene unas bases Que sabe que pronto dulce con salado va muy bien, que ácido con dulce Entonces se arriesga uno a probar Cierto dulce y cierto salado, porque no todo dulce pega con todo salado Exactamente Igual los picantes, personalmente a mí me gusta mucho el picante Entonces también todos los picantes no son lo mismo Hay picantes dulces, hay picantes astringentes, hay picantes salados A ver Rochi, permítame por acá O sea que ya vamos a empezar a hacer el ensamble de nuestro helado Vamos a ver, si de que ahí de pronto nos quedó alguna fuga Sí, vamos a cambiar por aquí Permítame Nos quedó alguna fuga entonces de causa que el helado salga Ok Por eso lo importante de que el aceite esté bien caliente Entonces si quieres puedes coger, este va a ser su plato Y montar, decorar, como siempre lo hacemos Puedes decorar a tu gusto Yo voy a coger otro plato para hacer con este Vamos a ver como me queda bien aquí hoy La emplatada de mi rico y delicioso postre de helado frito Uy huele delicioso Sí, sí, es muy rica, la salsa es muy rica Como vieron cuando hicimos la mezcla de la tempura Ajá Del rebozado no utilizamos ni azúcar ni sal Entonces va a ser un sabor neutro Que va a complementar con el dulzor y el sabor La cremosidad del helado Y obviamente lo va a realzar la salsa Ok Y va a tener el toque picante Que le adiciona o que le aporta la pimienta Así lo está haciendo bien Ya a medida del tiempo ya se está puliendo Sí, 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 sí Aquí estamos haciendo Yo solamente espero que mis televidentes hermosas en casa También estén cogiéndole el tiro aquí a nuestras recetas en A Pedir de Boca Porque esto está bien rico, bien delicioso La salsa, eso Oh, voy aprendiendo, voy aprendiendo, caramba La salsita para nuestro helado, para nuestro postre que no puede faltar Vamos a ponerle otra aquí como de decoración final Sí, con lo que queda ya yo decoro acá también Ándale Se me fue una, vamos a ponerla como así Y tarán, ahí está mi ensamble del día de hoy Quedó bien, quedó bien Ahora vamos a ver cómo me sorprende Sergio con su ensamble Sergio y Wilson siempre me dan jaque mate, caramba No, la idea es que aprenda Roshi con nosotros y que sea la prueba firme La muestra más clara, ¿no? Para las televidentes, que lo que preparamos solo se va a ver de pronto complicado a la imaginación de la gente Sí, pero no es complicado en la realidad La cocina no es para complicarse Sí señor Siempre lo he repetido, los insumos que tenemos en la casa, los ingredientes y el tiempo Como lo ven acá, el tiempo que tenemos en el programa es corto y todo lo que hacemos Bueno, vamos a retirar, retenemos un momentico la tabla y estos cuchillos de aquí, cuidado Gracias Entonces, les venía diciendo, el tiempo es limitado y hacemos recetas completas Que sí tenemos por tiempo al aire, entonces tenemos cosas listas De pronto traemos ya lo de la ensalada picado, hacemos una preparación pequeña acá Y ya tenemos una lista para el final Porque obviamente no podemos Retiro con este helado también Entonces lo retiramos acá Ponemos estos dos acá Si quiere con el trapito, vean, puede limpiar el borde del plato El bordecito, ante todo la técnica y la buena presentación, ¿no? Si, al final vamos a decorar con unas hojitas de hierbabuena Miren, miren aquí como van, quedaron nuestros dos platicos Y le vas a completar con unas maticas Con unas hojitas de hierbabuena y vamos a adicionar más pimienta Ok, vamos a hacer eso entonces cuando regresemos de nuestra pausa Porque vamos a hacer otra pausa chiquitica Pero ustedes no se despeguen, caramba Esto está a pedir de boca Sala de belleza Prince Te brinda lo último en tendencias En tintes, cortes, peinados Diseño y sombreado de cejas Extensiones de pestañas, pelo a pelo E innovación anti-envejecimiento En el cuidado de la piel y mucho más Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería Los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todo Pan Todo Pan, el amigo del panadero Muebles rústicos El Bosque Con garantía total y madera de la más alta calidad También encuentras filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126 Continuamos sin a pedir de boca Y estamos ya en la parte final Queridos televidentes de nuestra receta Del día de hoy Helado frito Es un postre diferente al tradicional postre Que ustedes siempre han logrado aprender de su casa Y esperamos que de verdad la receta del día de hoy Como todas las hayan podido captar así facilito De la mejor manera Como nuestros queridos compañeros Tanto Wilson como Sergio Siempre nos tienen aquí al alcance de nosotros Así que Roche, como te decía Vamos a terminar con unas hojitas de hierbabuena Siempre la decoración, ¿no? La mejorcita A ver, te escojo Bueno, mientras tanto yo le voy La pimienta, sí, puedes decorar con la pimienta Ajá, y yo voy como agregándole aquí también La diferencia de este postre es eso La preparación del helado Sí Y la pimienta Aparte que esta es una receta que Apenas se sirva en la mesa Enseguida hay que, por decirlo así A lo vasto, ¿no? Hay que darle jaque mate, caramba Porque es una receta que por más que sea su helado No se presta para demorarla Lo ideal de esta receta Es tener temperatura el aceite Buena temperatura Bañar con la tempura el helado Freírlo y una vez ensamblar Y llevar a la mesa En el caso de los restaurantes Sí Para que el cliente En el caso de la casa Llevarlo a la boca Para que el cliente disfrute Lo que es la temperatura que lleva el plato Con el frío que va a tener el helado adentro Va a ser una mezcla muy chévere Bueno, y este y otros platos Otras recetas ¿Dónde las podemos conseguir? Bueno, ya los televidentes saben que en el restaurante 920 Es gourmet en sus dos sucursales En el barrio Colombia En el hotel Barranca Bermeja Plaza Y en el hotel San Silvestre Bueno, ahí están entonces ya saben Ustedes recomendaditos del día Para que vayan y disfruten Pero también lo recomendable también Es que lo hagan en su casa Lo preparen Y envíen esas foticos Que ustedes nos puedan decir Uy, lo disfrutamos de la mejor manera Oye, tenemos televidente en línea Ahora sí, caramba, recibe la Norita Buenos días, Nora Buenos días, ¿cómo avanecieron? Bien, bien, Nora Dios te bendiga Norita ¿Cómo viste la receta del día de hoy? Por eso contéstamelo, porfa Cuando ya le hayas bajado el volumen al televisor ¿Cómo? Contéstame entonces Ah, bueno, ya veo que ya le bajaste el volumen al televisor Ahora sí contéstame ¿Cómo viste la receta del día de hoy? Eh, chévere Estuvo de rechupete De rechupete Yo espero que hayas tenido allá papel y lápiz en casa Para que hayas podido anotar el paso a paso Y estar pendiente de todo lo que estamos haciendo aquí en nuestro programa Nora, y que te estés arriesgando con los postres La vez pasada dijiste que no eras el fuerte con los postres Ya van dos preparaciones acá Entonces que aprendas a hacer postres Que te vuelvas una dura en todas las áreas de la cocina Cocina fría y cocina caliente Norita, ¿qué es lo que más te ha gustado pedir de boca? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más te ha gustado pedir de boca? ¿Qué me ha gustado? Ajá, sí, lo que más te ha gustado Todas las recetas, el programa, poco y ustedes dos Oh, vale, nosotros tres Vamos a complementarnos, nosotros tres Es que aquí hace falta Wilson, pero nosotros tres Claro, un equipo de trabajo Todo es en equipo Y más en la cocina, Nora Norita, gracias por comunicarte con nosotros Bueno, chao, que Dios los bendiga Un besito para ti también Y sí, claro que sí, somos cuatro con nuestra querida directora Isa Un besito para Isa, caramba Pero bueno, Isa ya la vamos a consentir aquí Porque ya a ella sabemos que le encanta el dulce Yo voy a traerme aquí y así a la que armar Vamos a hacer la que armar Es más, los postres dulces se hacen por ella, caramba Y por mí también Les encanta el dulce Sí, señor, pero ahora sí Sin tanto, pero en que esto está muy hablado Demasiado hablado Vamos a probar Pero vamos a probar Pero vamos a decir también A invitar a los televidentes que vayan a Zona Rápida Ah, claro, Rochi, Zona Rápida Como lo hemos ido mencionando Pues es de mi propiedad Es un local de comidas rápidas ubicado en la floresta Carrera 32 Sí, Carrera 32, número 71-24, perdón Encuentran comidas rápidas tradicionales con un toque diferente Salsas diferentes, materia prima de primera calidad Y obviamente atendido por sus propietarios En el caso, mi señora esposa Mayeli A la cual le mando un saludo Te amo mucho Y por mí Y obviamente con un compañero de parrillero Que nos colabora Bueno Pues allá los espero Ahora sí vamos a coger la cuchara, querido compañero Porque nosotros nos vamos de jaque mate Con este rico y delicioso helado frito Que preparamos el día de hoy Recuerde, mañana viernes nuevamente una cita con todos ustedes Aquí en A Pedir de Boca De 10 y media a 11 En este su programa Ya saben Nos pueden ver también A través de nuestra fanpage de Facebook A Pedir de Boca Pueden ver las recetas que hemos hecho Durante esta temporada 2017 Y por supuesto Quienes están lejitos Pero quieren ver la transmisión en vivo Lo pueden hacer también A través de www.enlacetelevision.com Nos vamos y chao, chao Dios los bendiga Amén Amén